DATA 7 Buen día a toda la población, hoy estamos acá frente a la planta Ambassar manifestándonos debido a un montón de irregularidades que venimos pasando desde hace años, podríamos decir. Los últimos nueve meses o todo lo que va del año no cobramos nuestro salario, deben aportes jubilatorios y otras responsabilidades de la patronal que jamás la cumplió. Y bueno, hace un par de días el gobernador se manifestó en sus redes sociales de que no iba a permitir que se continúe con esta especulación, le dio tiempo suficiente a la patronal para que pudiera dar una solución. Es más, hasta la encontramos nosotros, conjuntamente los empleados con otras personas, que era hacer un fazón con una empresa de Río Grande y la patronal dilató, dilató la situación especulando, ¿no? Con intereses personales y no pensando en el verdadero ser que tiene la ley 19.640 que es en pos del trabajo y de los trabajadores, ¿no? Y bueno, siguen especulando y bueno, no hacemos eco de las palabras del gobernador que dijo que no iba a permitir más especulaciones y esperamos ansiosamente lo que tenga para darnos y o decirnos al gobernador de que se termine una vez por todas, ¿no? Con esta especulación. Mientras tanto, por otro lado, queremos decir que estamos dentro de la planta hace ya hoy seis días. Después de menos de 24 horas de estar acá adentro, una jueza dispuso de que no podía entrar nadie más acá, inclusive víveres y comida, víveres, comida, agua, medicamentos. Y bueno, 48 horas después otro juez dispuso a través de una denuncia en Derecho Humano de que podamos ingresar comida, comida, bebidas y medicamentos. Pero si salimos no podemos volver a ingresar. Así que nos encontramos en este momento aislados, palabra muy conocida últimamente, en este lugar y no pensamos abandonar esta unidad productiva, este lugar de trabajo porque queremos defender no solo nuestros puestos de trabajo, sino el trabajo, por sobre todas las cosas. O sea, hoy en un día especial para nosotros, festejando un año más de vida de nuestra querida ciudad Ushuaia, queremos decirle a todos los ushuaiense que esta unidad productiva no es solo de los trabajadores, sino de la ciudad de Ushuaia, porque el trabajo es para todos, hoy somos una cantidad, pero hace no mucho tiempo esta planta tuvo más de 300 operarios, trabajando en dos turnos y queremos que vuelva a hacer lo que fue. Una vez más, una de las fábricas que al calor de los beneficios promocionales a lo largo de casi estos 30 años vuelve a demostrar que con la complicidad en muchos casos del Estado ausente, sin la intervención puntual, en el medio en donde se desarrolla la actividad industrial, no se llega de un día para el otro con un cierre, con obreros que hace más de nueve meses que están sin cobrar y que ya venían antecedidos por un año anterior, en donde, como lo viene demostrando cada una de las denuncias que han hecho los compañeros en el Ministerio de Trabajo, se ha cometido fraude laboral hace dos años, que no tienen aportes previsionales, que no tienen aportes previsionales, que les figuran descuentos en la cuota alimentaria y que muchos de esos procesos han llevado a la judicialización de los trabajadores por no percibirse dicho beneficio en cabeza de los ex cónyuges o de las familias y son los trabajadores los que pagan las consecuencias. Hoy nuevamente, ante la desidia de un locaux patronal, con la complicidad de un sindicato que ha oficiado en muchas de las oportunidades como el verdadero gerenciador de esta empresa, los trabajadores parten de un fallo judicial donde pretenden rematarle las instalaciones y es el propio Estado provincial actual el que plantea la intervención de dicha empresa ante la desidia, ante el endeudamiento y ante la judicialización de los propios obreros. Nosotros acompañamos la gestión de dicho Ejecutivo porque entendemos que el Estado debe garantizar el principal derecho humano, que es el acceso a tener un trabajo digno, estable, y que en ese caso la empresa que incumple con dichos beneficios promocionales automáticamente no está en condiciones de seguir llevando adelante la actividad en la provincia. Por eso estamos hoy para respaldar junto al resto de las organizaciones sindicales y todos los vecinos de nuestra ciudad que se han expresado al respecto en defensa de esta industria nacional cuyo principal valor agregado son sus trabajadores. Estamos en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de ambasador a raíz de que están pasando una situación difícil hace nueve meses que no cobran, la empresa no aporta lo que tiene que aportar de obra social y jubilación que está en riesgo hace nueve meses que ellos no cobran, está en riesgo la fuente de trabajo que están hace nueve meses en esta situación con promesas de soluciones que no llegan. El fin de semana pasado tuvieron la presencia de la policía que no les dejaba ingresar víveres a los compañeros y las compañeras que están adentro de la fábrica y esto fue a raíz de un anuncio de un posible remate por un juicio que la empresa tiene. Nosotros tenemos una ley de promoción industrial donde los empresarios obviamente se benefician con la ley pero no asumen sus responsabilidades. En esta situación todos los trabajadores y las trabajadoras de Cerro del Pueblo tenemos que estar unidos para que estas cosas dejen de pasar, para que a los trabajadores no se los amenace con desalojo o se los amenace con la policía. Es un tema que tiene que resolverse a través de la legislatura, del gobierno provincial. Recién estaba viendo a una legisladora, bueno, esperemos que esto sirva para que todos los actores políticos actúen porque la gente ya no puede esperar. Están solventándose con ayudas de gobierno nacional y provincial, pero eso no puede ser eterno. Aquí lo más importante es que la gente tenga su fuente de trabajo, que no se las amenace con las fuerzas policiales, que puedan tener tranquilidad y llevar paz a su familia.